¡Nueva Baila! ¡Nueva Baila! ¡Nueva Baila! Directamente desde la Isla del Encanto Puerto Rico Baby Records La presenta, se llama ella Naye Ay 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 Menor ¿Qué es lo que tú dices? Estamos aquí, estamos aquí, tú sabes Vamos a romperla ahora Y para que entiendan mucho punchlines Soy la diosa Mucho es ya mi mosquillo, siento como escalofrío Me ronca y formo un lío, tengo un pulso bien lucido Todas quieren ser como yo, por eso la guío Soy diferente, por eso dicen que me despío De mi no refill, no me pueden restaurar Flow pa' repartir, pero no lo voy a prestar Nunca voy a morir, cabrones soy inmortal I'm the biggest beef, soy el 8 del billar Me van de frente y se les va la data, sí Yo no me piro y menos por plata, no Estoy de vuelta y no renací Están pendientes a mí, por eso estoy low Se creen que no sé Que estás loca por estar aquí, bitch I know Por más que lo quieras You're never gonna be like me, no No, soy la única que es lo que aparenta Sigue subir subiendo la cuenta Todo lo que sea costoso me tienta Sigan buscando que mi flow no esté en venta Pelo largo y culo gordo, como Nicki No me llevo con ninguna, soy bien piqui Me odian y soy la masquería de la city Si hablamos de belleza, pues digame na' fuertiti ¿Y cómo se atreven a roncarme a mí? Si es el don de ustedes, yo se lo di Nadie me la dio, pues me la di Ahora estás jodiendo, soy adit I never lose, oseo por lo mío Y esa es la actitud, ah Oops, no vas a ser tú If you don't make money, I don't fuck with you Y ya las tengo bloqueándome Pa' que después de otra cuenta estén buscándome Copiándome y imitándome No soy droga, pero ya las tengo capiándome Otra mejor que yo, yo no creo que existan Moviendo el brocoli y las pepas Y no son tistas, no son tistas Cabros flipano, si le pillo a tu baby Ya la tengo a cita, ah Se preguntan quién es la mejor bitch I am Roncan de perra fina Y si les ve el pussy, looks like a him Pa' que me lleguen recién, amen Pero es a mí, así que mamen No tengo celular, no llamen Dale difamen, no quiero que me amen Mírame, mírame, dale, mírame, mírame Es la que quiera, voy a el que se tire Tírame, tírame, ey Tírame, tírame, ah Tírame, tírame, mírame, ah Ey, ey Ay, 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 ay Sigue, sigue, sigue Que vamos a dejarlo ahí, vamos ahora pa'l rap Ay, ay, ay Vamos a darle Si así fue, comenzando Comenzando nomás, vamos a ver a lo que le gusta a la gente El rap Ey, ah Uh Vestida de negro, siempre gótica Una pinta bien, bien, demasiado exótica Barras tan cabronas que las pongo a todas psicóticas Nunca fallo, ya parezco hecha por la robótica Los punch Corren automático, un palabro volcánico Satánico, J. Willis causa pánico Un Dries tan cabrón, flow oceánico Tengo de mi lado, lado, hasta los británicos Y que, y que, y que Me he citado de una firma Antes no creían y ahora todos quieren mi firma Mi talento habla por sí solo Y yo no digo que soy la mejor, si cuando me copian se confirma Flow Mel y Mel La tengo chupándomela y no soy Limber Siempre por debajo del agua no me dejo ver Tengo flow con cojones, soy un megapixel Y dime a ver, flow Mel y Mel La tengo chupándomela y no soy Limber Siempre por debajo del agua no me dejo ver Tengo flow con cojones, soy un megapixel Y soy la bestia en el doble tempo Le meto rapido y le meto lento Pa' estar ridícula no tengo tiempo Yo soy la rapera el momento Yo siempre me ando caliente Me ando un propotito y comen los dientes No pueden conmigo, no es que sean mente La presión me tiene del mente mente Yeah, no corro con ninguna mamá el petroloque Yo no estoy en gente El que me conoce sabe que en esto de las tiraderas soy una demente No hay fuerza, no va a poder llegarme pa' más que le intenten O sea, soy la única diosa por la que ahora todos se volvieron creyentes Ey, ah, uh, soy la única diosa por la que ahora todos se volvieron creyentes Me sobran envidiosas y también pretendientes Palabro potente, dad de enter en los dientes Ey, ay, 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 ay Y esto ahora va pa' los que dicen que son las más So... Son las que... Esa que... Ninguna le mete como le meto yo Aquí se hace lo que diga porque sin el plomo yo Adelantaron escalones y el vuelo se estrelló Roncante que son las más y no han llegado donde estoy yo Ninguna le mete como le meto yo Aquí se hace lo que diga porque sin el plomo yo Adelantaron escalones y el vuelo se estrelló Arrancando el caso en la maíz y no han llegado a donde estoy yo Ninguno ha llegado a donde estoy yo Duro, duro, duro Ey Oye baby Esto es una de mis tierras más reconocidas por ahí So, vamos a darle Vamos allá Ey, ah Contigo no hago corolla, loca está bien estrellada Está tan crecida que por eso nadie te apoya Yo yo estoy desarrollada, no corro con plebe ya De esta no sales viva pero eso se sabe ya No aguantas presión y eso es lo que me gusta a mí Y aquí quisieras tú rapear así Esto me hice más sed demasiado fácil Que me quieres llegar, voy a ti Siempre llorando en los stories Ya canté mi stories Voy a esperar que me dedique Al menos un story Tu nalga está más perdida que Dory Y dime que te hiere Ya lo sé que no hay quien me supere Y esto es pa' que la gente se entere Eres de la mierda persona que eres Y cómo te atreves a roncarme a mí Si tú estás subiendo es gracias a mí Puse la nena a sonar aquí Debería darme la que hacía bitch Cómo me vas a pagar a mí no tengo switch En el joyo antes que tú estaba in Mala mía mami llegó tu fin Llegó tu fin Ey Y ahora viene Con la que me convertí en la queen de freestyle money Ey Soy el vivo ejemplo de lo que josear por lo suyo Lástima que no lo seas porque te pauto a lo tuyo Si fuera tu líder sin pensarlo te sustituyo Yo siendo tú avanzo corre y huyo Mi pauta yo me la ganó sola saiquete Tu pauta te la dauto tú con vete Arranca y vete antes que la cosa se apriete Confía que sin decir no voy a hacer que me respete No era pa' que te me asustara Chica dame la cara ofrece bofetones como si lo aguantara De vergüenza ya para lechona tengo tu vara Y la clara de esto ni Dios te ampara Ahora vamos más despacio contigo mi cesáceo Tú tendrás castillo pero yo tengo mi palacio Lo unica que se pone en la mano derecha el Casio Ja ja Y esta se creyó Cabrona tu no eres yo Quien la interrumpo yo La más dura aquí soy yo Tsa Quien te hace la vida imposible yo Y sola hay espacio pa' una y la que va a quedar soy yo Grrr No ronco pero la jalo Flaca parece un palo pa' barrerte a ti ni nalo Poco a poco te acorralo Siempre que ataco te opaco escupa el taco Te lo saco acelero el ritmo cardíaco Aquí soy la más que destaco Ja ja Uy La Chori Ey Talai Se llama ella Naye 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 Desde Puerto Rico Baby Records Demasiado de letras